El primero de octubre es el Día Internacional de las Personas Mayores y bueno, desde el área de la persona mayor de la Intendencia vamos a realizar una actividad frente a la Intendencia como se ha hecho en años anteriores, menos el año pasado que con el problema de la pandemia no la pudimos realizar, pero bueno, invitamos a toda la comunidad a poder participar. Va a estar cerrada la calle y vamos a reunirnos a las 15 horas. Convocamos a los distintos grupos de personas mayores que cada uno pueda participar y contar qué es lo que están realizando. Desde el concepto del envejecimiento activo queremos promover las distintas actividades que hay de personas mayores. Van a participar desde los grupos de UNITRES, JOA, ejercicios físicos de la Intendencia, expresión corporal, el grupo de Newcom, que es el voleibol adaptado. Va a participar SACOF, como todos los años, que nos acompaña en esta actividad y va a estar cantando el coro de la Catedral. También invitamos a los centros educativos de la zona que siempre nos parece interesante que puedan participar desde una participación también a nivel intergeneracional porque nos parece que es fundamental que también las distintas generaciones y los distintos colectivos puedan involucrarse y poner el tema de las personas mayores y el respeto de los derechos humanos sobre la mesa. Así que también invitamos a los centros educativos de la zona, como todos los años, a estar acompañándonos también en esta actividad.